Televisa presenta No te voy a mentir Por momentos extraño tu voz Y no puedo dormir Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos Yo tenía que seguir Y ese miedo olvidarte vencí No hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana Ni en tu flor de cortesía No creo en los mensajes a distancia Prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan A quien dicen que querían Ya no creo en tu voz Como antes lo hacían No te voy a dejar sola con tu hijo Tengo responsabilidades como padre No, Claudio, de verdad yo puedo sola con esto Es una responsabilidad compartida ¿Lo vas a reconocer ante todos, Claudio? ¿Vas a reconocer a mi hijo? ¿Le vas a dar tu apellido? Si tu familia no estuviera tan lejos de seguro Vendrían a verte Uy, no, señora Yo me fui bien chiquita de mi casa Y me fui con un pelado que supuestamente me quería Y sí me quería Pero para venderme con otro ser muy desgraciado Híjole, no quiero ser imprudente Pero, pues, ¿cómo lograste escaparte? Pues, es que la verdad ya no estaba tan chiquita ¿Cómo no? Si estás muy jovencita todavía Antes sí lo estaba, pero ya no Corina, ¿y por qué no regresaste a tu casa? Pues, me da mucha vergüenza que mis papás me vean así Que vean en lo que me he convertido Yo creo que está peor que no sepan de ti Pues, sí, pero... Corina, ya estoy viendo lo de tu caso Y como no he encontrado lo que supuestamente le robaste a Daniela Jacinto Es muy probable que salgas muy pronto de aquí ¿De veras? Pues, necesitabas un buen abogado para que desatorara tu casa Le estábamos diciendo a María Dolores Que hay muchas cosas que no solo dependen de usted Háblame de tú Por eso, de ti Aparte, hay muchas presas que están aquí Que cometieron delitos menores Al que supuestamente yo cometí Y sus juicios ni siquiera han empezado Bueno, eso es por cuestiones administrativas O porque los abogados de oficio no le dan seguimiento al caso Sí, me imagino que cada caso es distinto Justamente así es Y tú ya estás condenada, ¿verdad? Digo, por el color de la ropa Es que... Me platicó el otro día María Dolores Sí, yo ya... Ya llevo un rato aquí Tal vez más adelante No, Claudio Si no te nace y no lo haces de corazón Mejor déjalo así Yo se lo puedo con esto Entiende mi situación No, Claudio Entiéndeme tú a mí Nací sin la aprobación Sin el apoyo y el reconocimiento de un padre Yo no voy a permitir que a mi hijo le pase lo mismo Entiéndelo Gracias Hacía mucho que no comía tan rico Que Dios se lo pague, doña Esperanza Gracias Oigan, este... Bueno, yo traje unas cositas para María Dolores Pero, pues, bueno, a ver Miren, les van los cosas para que se pongan más chulas Y la próxima vez Me avisan y, pues, bueno, hasta les puedo traer unos tintes Y las dejo más... Más bonitas Órale, gracias Y por María Dolores ni se preocupen, ¿eh? Nosotros la cuidamos aquí Gracias Con permiso, gracias Muchas gracias Adiós, gracias Gracias Estamos en contacto Hija Me tranquiliza que ya no estés tan solita Y que hayas hecho amigas Ay, mamá, no todas Son tan amigables como ellas Lo bueno es que a Nayeli se le ocurrió Pues una idea para que yo tenga más empatía con las demás Y para que pueda ganar algo de dinero ¿Ah, sí? Sí Sí, se le ocurrió que, bueno, la ropa de las presas ya es, pues, muy viejita Y ellas no están capacitadas para arreglarla Ah, pues, yo te puedo echar la mano cada vez que venga a verte Pero, por supuesto que sí Porque, chance, en una de esas, pues, sacas la colección desde aquí, María Dolores Ay, Doris Pues que se vale soñar, ¿no? Digo, por doña Esperanza y por mí no tengas problema Porque desde la casa nos podemos poner a maquilar Claro que sí No, yo lo único que les pido es que me traigan unas telas Y, pues, que no descuiden el negocio ¿Por qué ponen esas caras? Yo sé que ese niño no fue planeado Pero no te entiendo Primero me dice que estás afectada por todo lo que le hemos hecho a Alma Y ahora me pides que le haga más daño reconociendo al hijo que estás esperando Por eso te estoy quitando todo tipo de responsabilidades, Claudio Pero yo no lo voy a ocultar Yo no voy a permitir que mi hijo crezca sabiéndose no deseado Y con vergüenza Porque él no tiene la culpa de nada Yo sí Pero después de todo lo que ha pasado, Claudio, este hijo es una bendición Eso suena muy bonito Pero la realidad Mira, Claudio Esta noticia me ha dado las fuerzas para seguir adelante Para seguir con una nueva vida Aquí No voy a oír Voy a enfrentar esto sola Mi hijo sabrá que solamente cuenta con el apoyo de su madre Y lo voy a criar muy diferente a como Josefa me crió a mí Le voy a hablar solamente con la verdad, Claudio Así que, por favor, te lo suplico Vete, por favor, no vuelvas a buscarla Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Fermín no está de acuerdo con Honoria Y espera que se le pase con el tiempo Mi amor, y justamente podemos pelear No, no, Max Yo no quiero pelear con Honoria Yo lo único que quisiera, Max Es que trataras de ayudarme a salir de aquí De ayudar a gente como Corina Como Nayeli y nada más Pues es que lo del negocio como sea, ¿no? Yo te voy a ayudar en lo que tú quieras Es que tampoco queremos abusar, Max Híjole, yo no quisiera bajar los verdades de su nube Pero pues es que ya hemos recibido varios anticipos Que ya están depositados Doris, pero es que no, yo no quiero tener problemas con Honoria Si ella se quiere quedar con la empresa Pues entonces que se quede Nosotras podemos volver a empezar Lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo No, lo que pasa es que ya no están Ya no existen, están invertidos Todo ese dinero está invertido Y lo único que estamos provocando Pues es que nos demanden las cuentas Bueno, entonces vamos a trabajar día y noche No, mi amor Tú nunca me has dejado ayudarte económicamente Déjame hacerlo esta vez Gracias Te amo Muchas gracias Es que no quiero perder mi trabajo Has sido muy buena colaboradora Pero te ausentaste varios días Y ya sabes que el requisito para estar aquí Es la sobriedad, Jenny Porque así no puedes ayudar a nadie Por favor, deme una última oportunidad Prometo que no le voy a fallar Pero es que no puedo curarme así en mi casa Necesito hacer algo Trabajar, estar ocupada Por favor Y no es necesario que compren tantas telas Porque ni siquiera sé cómo le voy a hacer Para vender la ropa aquí Tranquila, chula Pues tú me vas avisando Y yo poquito a poquito voy armando las telas Sí Bueno, yo voy a hablar con Con Nayeli Que es la que sabe todo el manejo aquí adentro Les va a ir muy bien Pues espero que sí, mamá Porque Nayeli también necesita el dinero Para sus hijos ¿Tiene hijos? Tiene dos Lo que pasa es que no la dejan tener a sus hijos aquí Pues no ¿Quién quería tener a sus hijos en la cárcel? Aquí hay muchos niños, Doris Pues sí, los vi formados tratando de entrar con Saber a sus familiares María Dolores habla de niños que viven aquí con sus madres ¿Verdad? Y justamente los dejan tenerlos aquí hasta antes de cumplir seis años Aquí hay una guardería Yo no la he visto, pero Nayeli dice que a ella no le gusta ir porque le hace mucho daño Y yo la entiendo porque Siento que a mí tampoco me gustaría ir Pero, mi amor, eso Eso no te va a pasar a ti Pero claro que no, mi vida Falta mucho para que mi nieto nazca Y lo vamos a recibir en la casa Sí Sí, bueno, y además tú ya vas a estar casada con Max ¡Ay, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Muévanse, que están solos! ¡Muévanse! 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 Por favor, ¿qué sucede? Nada Porque yo no voy a quedar No voy a escuchar No voy a escuchar No, señora No, señora No podemos recibirlo ¿Qué? Porque para que el tratamiento funcione, el paciente debe querer rehabilitarse ¡Muévanse! No puedo controlar todo lo que yo quiera hacer ¡Claro, tranquilo! ¡No me voy a calmar! Eso es lo que todos los adictos creen, pero no es cierto Ahora que, si estás tan seguro, vete Y regresa solo si te das cuenta que nos necesitas Pero recuerda, solo si estás dispuesto a resolver tu problema Con permiso No, no... ¡Ahhh! Ya, ya, ya ¡Ya! Ya Ya Claudio. Perdón por decepcionarte. Pero quise venir a ver si estabas bien después de que Claudio vino. Se fue. Le pedí que se fuera y que no me buscara nunca más. Y lo hizo. Yo pensé que se había repetido. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué querías? ¿O qué quieres? ¿Es la que dejé a su mujer por ti? Yo lo único que quería era que me dijera que cuando Alma descansara en paz iba a reconocer a mi hijo, Orlando. Yo no quiero su dinero. No me quiero quedar con él. Quiero que mi hijo... que mi hijo nazca y crezca sabiendo que tiene un padre. Si no te quedas, se acabó. Te estoy hablando muy en serio, Daniel, ¿eh? Si tú vas a salir de aquí para drogarte otra vez, yo no voy a mover un dedo. Y lo que va a pasar es que Max va a hacer todo lo posible para que te encuentre inculpable y te va a regresar a la cárcel. No voy a solucionar eso. Esta es mi condición, punto. Sí, claro, yo no te importo, mamá. ¿Te importa mi bebé y mi hijo? Porque claro, como se va a sacar dinero, entonces no le importa. Eso sí le importa. Daniel, seguramente, si no están tú muy limpio, no te lo van a entregar, ¿entiendes? Entonces yo no quiero gastar más ni mi tiempo ni mi dinero en esto. Entonces, ¿y por qué? En esta clínica. ¡De tres pesos! ¡Clínica de tres pesos! Daniel, ¿por qué? ¿Yo tienes dinero? ¿Por qué no me llevas al extranjero? Llévame al extranjero y me encierro un año entero. Esta no es una clínica de lujo. Claro que es la que tienen uno de los mejores programas de recuperación. Además, no te voy a meter en un lugar donde te puedas encontrar con algún conocido. ¡Ah, mamá! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si me encuentro a quien sea, no va a decir. Fíjate que nos encontramos en el centro de la rehabilitación. No, pues no va a decir. Mira, estoy haciendo las cosas lo más discretamente posible. No quiero un escándalo que nos eche a perder lo que estamos haciendo. Además, te necesitamos cerca, Daniel, por si algo se ofrece. Daniel, óyeme bien. No sabemos cuándo empieza el juicio de María Dolores, pero tenemos que estar preparados para que puedas reclamar la patria potestad de tu hijo. ¡Se acabaron las visitas! ¡Se acabaron las visitas! Mi vida, nos adelantamos para que hables un poquito con más. Si quieren, adelante es al coche de mi esperanza para que estén más cómodas. Sí. No, de hecho, yo necesité ir a ese papi. Lo estoy haciendo, entonces ahorita seguro salimos a buscar un baño. Pero váyanse, váyanse con cuidado, por favor. No se vayan a meter en un lugar peligroso, por favor. Sí, mi vida, no. El otro día me di cuenta que en las casas de aquí afuera prestan su baño por un dinerito. Te doy la bendición, mi amor. Y... Cuídame. Ay, mamá, te amo. Mamita, te amo. Sí, Tania. Recuerda lo que le tienes que decir a Honoria. Sí, yo le digo. Y dile a mi Clarita que la quiero muchísimo y que le eche muchas ganas a la escuela, ¿sí? Claro. Yo le digo a Clara, mi amor. Ay, mamá. Ay, mamá, te vas a estar bien. No sé, ya sé que vas a estar bien. No te vas a estar así. No te pongas así, por favor. No, no, no. Vas a ver que muy pronto nos vamos a ver. Cuidado. Ánimo, fuerza. Sí. Max. Max, dime qué es lo que está pasando con Clarita. Dime, por favor, porque yo conozco a mi mamá. Yo... Yo vi la cara que puso. Dime qué es lo que está pasando. Clara le contó a Leo lo que hubo entre Isela y mi padre. ¿Y qué pasó? ¿Se lo dijo a tu mamá? No, mi mamá ya lo sabía. Ari se lo dijo. Y mi mamá no quería que... que Leonardo se enterara precisamente por la reacción que iba a tener. Efectivamente, reaccionó muy agresivo y quería obligar a Isela a ir a pedirle perdón a mi madre. Bueno, es lo que Isela tenía que hacer. Digo, no de esa manera, pero... Isela está embarazada. Isela, lo mejor es que dejes de ver a Claudio porque todavía lo quieres. Y sí, ahorita todo eso es que se haga cargo del niño, pero... al rato se va a convertir otra vez en una relación. Yo no pienso formar una familia con la desgracia de Alma y de sus hijos. Haces bien. Porque sabes perfectamente que tu relación con Claudio, pues... no fue un amor bueno. Puro como... como el que tuvimos tú y yo alguna vez. Lo de ustedes se pasó mal y como dicen, lo que mal empieza, pues tarde que temprano termina mal. Tienes razón. Si de verdad quiero una vida distinta para mi hijo, tengo que olvidarme de todo esto. Olvidarme de Claudio. Pero primero tengo que hacer una cosa muy importante.